Estamos de regreso en Si de Comer se Trata y aunque es responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos cargo de nosotros mismos, muchas veces el entorno nos causa enfermedad. Nos causa enfermedad no solamente física sino también psicológica, por lo que es muy importante estar pendientes de cuáles son estos signos para que nosotros podamos combatir estos trastornos de la alimentación a tiempo y que el entorno no nos enferme. Es por ello que el día de hoy nos acompaña ya nuestra psicoterapeuta de cabecera, María José González, quien hoy nos va a platicar acerca de las familias de las personas que padecen algún trastorno de la alimentación. María José, un placer volverte a tener aquí con nosotros. Gracias, Juan. Nuestra psicoterapeuta de cabecera. El día de hoy vamos a platicar acerca de las familias de las personas que padecen algún trastorno de la alimentación. ¿Existe algún perfil de familia que enferme a las personas que viven con ellas? Bueno, tomando en cuenta a la familia como un núcleo, el núcleo más importante de la sociedad o el que inicia esta parte social en el ser humano, sí hay ciertas familias que tienen una vincularidad con los miembros de su familia o muy controladora o con falta de límites. Entonces, esto como vimos la vez pasada empieza desde bebés con mamás que no atienden muy bien a las necesidades del bebé. Por ejemplo, no captan cuando están dando la papilla que ya están satisfechos o que no les está gustando la textura o el sabor. Y los presionan a comer. Y los presionan. Y los tienen sentados una, dos horas o persiguiéndolos toda la tarde. Hasta que se acaban todo. Hasta que se le acaban. Eso tiene que ver con una idea de acabate todo en lugar de atiende a las necesidades de cada uno que todos muchas veces lo llevamos hasta la edad adulta. Y que muchas veces ni siquiera los padres están informados de cuáles son las necesidades nutrimentales de los chiquitos, ¿no? Le quieren dar a lo mejor nueve y diez cucharadas de un solo alimento y están descuidando a otros y a lo mejor el niño ya esa textura y ese sabor ya le chocó. Y desde esa edad hay una presión. Claro. Entonces, ¿sabes qué pasa, Juan? Que el niño aprende a no hacerse caso a su sensación de saciedad. Y empieza a darle a la mamá el poder de decidir lo que él necesita en lugar de tomar sus propias decisiones. Esto, obviamente, el bebé depende muchísimo de los papás. Y por agradar a los papás muchas veces se empieza a desensibilizar y hacer cosas que él no quiere por complacer, por adquirir el cariño, por el miedo a ser rechazado. O sea, estos niños, obviamente, empiezan a crecer, empiezan a crecer y se vuelven niños, ya no bebes niños. Y entonces empieza una familia castrante, ¿no? Una familia que está encima todo el tiempo de cómo se tiene que ver la moda, por ejemplo. Claro. Todo eso tiene una influencia fuerte, ¿no? Fuerte familiar. Son familias que el papá muchas veces está muy ausente o es muy castrante. La mamá está poco atenta de las necesidades de los hijos. Una influencia muy grande de la sociedad hacia la imagen, para lucir bien. Niños que si no cumplen con los requerimientos exigidos por la familia físicamente, se sienten inadecuados, rechazados por la misma familia. Entonces, aquí es muy interesante porque los animales no tienen trastornos alimentarios. Es cuando se vuelve, el alimento es un placer y es cuando se brinca ahí a una cuestión psicológica que no nada más se trata de la necesidad biológica. Se convierte ya en una necesidad social y psicológica y es cuando vienen todos estos problemas alrededor de la comida. ¿Hasta qué momento el niño sigue siendo la, es la víctima y hasta qué momento es momento, es donde él se tiene que hacer cargo de sí mismo? O sea, ¿dónde es esa separación donde el papá deja de ser el culpable y tú ya eres responsable? ¿Hay una edad? Bueno, hay, la edad yo diría que es muy difícil detectarla. Sin embargo, hay más conciencia en cuanto a más crecimiento. Hay una mayor necesidad de ser auténtico, autónomo, de separación un poco de los papás. Por eso los trastornos se desarrollan mucho en la adolescencia cuando el adolescente tiene ya esa necesidad de diferenciación, de separación, de ver por sí mismo y entonces esto de la vincularidad pues es relacional. No se podría hablar de una víctima o de un victimario. Simplemente es un tipo de relación que no deja al otro desarrollarse también por situaciones personales de los papás. Entonces, pues es mutuo, ¿no? Claro que en terapia se ve esta parte de poder diferenciarse, poder ponerle límites a los papás. También se trata de convocar a la familia para ver y observar cómo son esos vínculos, si son laxos, si son muy rígidos. Hay familias en donde no se habla nada, todo está bien. Entonces, el adolescente está sintiendo muchas cosas, está sintiendo y percibiendo mucha presión y como no se nombra, entonces él se desorienta y no sabe ni por dónde. Siempre es importante entonces que haya mucha comunicación entre los padres y con los hijos, que estemos pendientes de cuáles son sus actitudes que tienen hacia la comida y sobre todo el que llega un momento cuando ya hay un problema, que nos demos cuenta que necesitamos las dos partes, ambas partes terapia. Sí, ambas partes en esta terapia. Yo, por ejemplo, hago que el adolescente vaya un rato y ya luego me entero de cómo esté el adolescente, entablamos el vínculo, el adolescente y yo, y luego ya pasa a formar parte de, a lo mejor, dos sesiones con la familia, regularmente como cada mes o así, con la familia, para ver también que sea algo que yo estoy apoyando en terapia y que se apoye también en la casa. Porque además los trastornos de la alimentación son enfermedades graves que pueden ocasionar la muerte de, de las personas si no son atendidas adecuadamente. Por lo tanto, muchas personas dirían, es que imagínense una terapia de manera familiar, ¿no? Creo que, que, que muchas veces gastamos el dinero en muchas otras cosas que ni siquiera nos, como familia nos pueden unir y creo que es importante que le demos el tiempo adecuado y la atención a, a los trastornos de la alimentación. Claro, pero para eso, Juan, necesita la familia tener una conciencia de que sí hay un problema, de que ese problema no nada más es con el adolescente que actúa ahí como chivo expiatorio de algún problema que pasa en la familia. Entonces necesitan aceptar, hacerse responsables de que también son partícipes de eso, porque si no, nada más lo mandan como diciendo, arréglamelo y nosotros... Sí, porque está descompuesto, ¿no? Cuando tiene que ser una cosa en conjunto. En conjunto, porque aquí lo interesante de los vínculos es que todo es relacional y todos tenemos una, una coparticipación en esto. ¿Cuáles serían los puntos así de alarma, los signos de alarma de una familia castrante hacia un adolescente, por ejemplo? O sea, ¿cuál es, cuál es el perfil de esta familia? Sí, el perfil es que cuando el... ¿Mamá controladora? Mamá controladora o también que no pela... Que no le hace caso y es una vaya a llamar la atención. Y si no pone límites, entonces para formar la identidad se necesita tener límites y tener una estructura familiar adecuada, ni muy laxa, ni tampoco muy castrante. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil para los papás también saber cómo le están haciendo, porque lo hacen de una manera también inconsciente. Sí, yo creo que no hay un manual para educar a nuestros hijos. Yo creo que depende de la familia y de tu manera, de tu propia familia, ¿no? Claro. De también cómo estamos afectados los papás con nuestra propia historia, cómo es en la familia el carácter, el temperamento, cuáles son las reglas. Entonces, bueno, es una también buena oportunidad de tener una mirada a cómo le estamos haciendo en la familia, ¿no? Independientemente de la tragedia de la enfermedad. Claro. Estos son temas muy interesantes y yo creo que espero que nos acompañes en más programas, María José, porque desgraciadamente siempre se nos acaba el tiempo contigo, me encanta platicar contigo, pero dinos rápidamente a dónde podemos localizar, dónde podemos tener una cita contigo. Sí, mi teléfono es 304-1634 y mi email es chefora con ch27 arroba hotmail.com. Muchísimas gracias, María José. Nosotros continuamos aquí en Cidecomerce. Se trata. Márcanos al teléfono 403-6992 si tienes alguna pregunta. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.